Que estemos reunidos la noche de hoy, noche del concierto en México de Paco Díaz, dentro de su gira 2013. Concierto auspiciado por la comunidad Cefaradí y la Federación Cefaradí Latinoamericana Fisela y patrocinado por Bank Apuario. Pediría al arquitecto David Beja, presidente de la comunidad Cefaradí, nuestro anfitrión, nos hiciera favor de tomar la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a su casa. En estos tiempos, buscar en nosotros un espacio donde encontremos nuestras raíces reservadas y para el legado cultural que tenemos que cuidar y que tengamos el privilegio de poderlo vivir después de tantas centurias, es algo que lo tenemos que valorar. El momento que estamos a punto de disfrutar es gracias al esfuerzo de la comunidad Cefaradí y de la unión que tenemos con Fisela para desarrollar eventos de trascendencia a todo nivel, para enriquecer y difundir la presencia Cefaradí en México. Muy en especial, le quiero dar una granulosa bienvenida a Paco Díez, por guardar en su corazón y haber retomado estos canticos muestros que al escucharlos nos achilean el alma. ¡Gracias! 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 Llaman los marineros, si otra vez a mí me llaman, me loco de ellos. Hacias morena, si quieres venir, que la nave ya está bella y ya va a partir. Llaman los marineros, si quieres venir, que la nave ya está bella y ya va a partir. Llaman los marineros, si quieres venir, que la nave ya está bella y ya va a partir. Llaman los marineros, si quieres venir, que la nave ya está bella y ya va a partir. Llaman los marineros. 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 Gracias.